Lo que van a ver a continuación son mensajes ocultos codificados en las películas. Cada uno puede interpretarlos con su propio criterio y su propia lógica y sentido común. Bienvenidos a mi canal de YouTube y al maravilloso mundo de la decodificación. Mi nombre es Nathalie y es un placer acompañarlos a lo largo de este video. La decodificación es un método todavía muy poco conocido por el público. Esta increíble herramienta es muy precisa y permite buscar verdades ocultas y entender mejor nuestra realidad y cómo hemos sido programados. Utilizo la numerología y más precisamente dos sistemas. El English Ordinal atribuye números del 1 al 26 a cada letra del alfabeto, la A siendo el 1 y la Z el 26. El Caldien, el antiguo sistema de los caldeos, usa los números del 1 al 8 en un orden que parece aleatorio porque se basa en la fonética. También utilizo la alquimia con la tabla periódica de los elementos. Partiendo del hecho que nos presentan la realidad a través de la ficción, vamos a ver qué podemos descubrir decodificando películas y dibujos animados. La verdad siempre ha estado en plena vista. Hoy vamos a decodificar las películas de Toy Story. ¿Qué habrá detrás de estas películas? ¿De qué se trata realmente? Vamos a ver qué nos revela la decodificación de los personajes principales. ¿Será que nosotros también somos juguetes animados? ¿Y de quién somos juguetes? Empezamos. Toy Story nos da 29 en Caldien. 29 es igual que Yaldabaus, el dios de los gnósticos. Toy es un 15. Y 15 corresponde al elemento fósforos. Fósforos tiene como origen la palabra fósforos y significa el que trae la luz bringer of light en inglés. Y bringer of light tiene una numerología de 150 en English original y 150 es un 15. Igual que Toys. Y en Caldien tenemos un 51 que corresponde al elemento Antimony. Y Antimony es el ojo que todo lo ve. En la sociedad real de alquimia atribuyen un símbolo a cada elemento. 15 también es la carta del diablo en el tarot. ¿Será que Yaldabaus, el diablo y Lucifer, sea el mismo? En esta diapositiva vemos a Buzz Lightyear y al actor Tim Allen que le prestó su voz. Buzz Lightyear es un 47 en Caldien, igual que el tetragramatón. El tetragramatón es el teónimo de Dios usado en las santas escrituras. Es el nombre hebrero del Dios de Israel en la Biblia hebrea. Buzz Lightyear también es un Space Ranger y Space Ranger en numerología nos da 107 en English ordinal. El 107 es un número premio. Los números premios son vibraciones muy potentes. El 107 es el premio número 28 y el 28 es igual que Lucifer. Tim Allen es un 26 de Caldien, igual que Dios. Ahora vamos con el vaquero Wooji y el actor Tom Hanks que le prestó su voz. Tom Hanks es un 101 en English ordinal. El 101 es un número premio, el número 26, y 26 es Dios. Wooji es 82 en English ordinal y es el elemento plomo. El plomo es el elemento del planeta Saturno. En Caldien tenemos un 25 que corresponde a la carta del zorro en el tarro amerindio de las cartas medicinas. Fox es un código para 666. Seguimos con Wooji y el elemento plomo. Plomo se dice LED en inglés y LED nos da 22 en English ordinal y corresponde al elemento titanio que tiene una masa atómica de 47.807. Siempre se consideran los números a la izquierda del punto. El 47 es el tetargramatón. Titanio viene de la palabra chitan, que es un 15, y ya hemos visto que el 15 corresponde al elemento fósforo que está vinculado con Lucifer y también a la carta del diablo en el tarot. Titanium en numerología nos da 107 en English ordinal, que es el número premio 28, igual que Lucifer. Y tenemos un 26 en Caldien, que es el número de Yos. Regresando al elemento plomo, LED es un 13 en Caldien. El 13 es el elemento aluminio y tiene una masa atómica de 26, que es Yos. Aluminio viene del latín alumen, que significa salamarga. Salamarga, Betosalt, nos da 126 en Caldien, y este número es la masa atómica del elemento yodo, y yodo es el yod. El yod es Yos. Betosalt nos da 29 en Caldien, que es Yaldabaoth. Woody es un vaquero, cowboy en inglés. Cowboy nos da el resultado de 83 en English ordinal, y este número corresponde al elemento bismut, que tiene una masa atómica de 208.980. 208 es un 28, igual que Lucifer. Cowboy en Caldien es 26, igual que Yos. Cowboy, a través de la numerología, nos da Lucifer y Yos. ¿Será que el Yos de la Matrix es Lucifer? Del lado del plomo se ve mucho más complicado. En la primera línea tenemos a Yos y al tetragamatón. Entonces podemos decir, ah, ok, son lo mismo, es lo que dice la Biblia. Pero cuando decodificamos a nivel más profundo, usando la etimología, obtenemos más información y nos lleva a Lucifer, a Dios, a Liod y a Yaldabaoth. ¿Será que estos cuatro son el mismo? Ahora vamos con Slinky. Slinky nos da 90 en English ordinal, que corresponde al elemento thorium. Thorium en numerología es un 29, igual que Yaldabaoth. Su nombre viene del dios Thor, que nos da 61 en English ordinal. Y 61 es el elemento prometium, que se refiere a Prometeo, que robó el fuego a los dioses para darlo a los humanos. O sea, Lucifer. Slinky es un 15 en Caldien, y ya hemos visto que el 15 corresponde a la carta del diablo en el tarot, y a Lucifer a través del elemento fósforo, que significa el que trae la luz. Y su número espejo es el 51, que es el ojo que todo lo ve. Y Antimony es un 28, igual que Lucifer. ¿Será que Yaldabaoth, el diablo, Lucifer y el ojo que todo lo ve, son lo mismo? ¿Qué opinan? Ahora vemos el actor que hizo la voz de Slinky, Jim Varney. Al igual que los dos actores anteriores, tenemos un 26, el número de dios en English ordinal. Es interesante que Tom Hanks, Tim Allen y Jim Varney representen el número 26. Ahora vamos a ver a Hamm y al actor John Hudson Berger, que le prestó su voz. Hamm es un 35 en English ordinal, que es el elemento bromine. En numerología, bromine nos da 26, al igual que dios. En Caldian tenemos un 14, que corresponde en numerología a Dios y Satanás en Caldian. 14 corresponde al elemento silicón, que tiene una masa atómica de 28.085. 28 es igual a Lucifer. Decodificando de manera más profunda, silicón viene de la palabra silisis, que es un 15. Y ya vimos que el 15 es la carta del diablo y es Lúcifer a través del elemento fósforo. Silicón significa flint, que es 21 en Caldian, igual que Saturno. Del otro lado, John Hudson Berger tiene un 61 en Caldian. 61 es el elemento prometium, que hace referencia a Prometeo, el que robó el fuego a los dioses y lo dio a los humanos, y es una referencia a Lucifer. Aquí tenemos a John Lasseter, el fundador de los estudios Pixar. Su número en Caldian es 44, que corresponde al elemento ruthenium, que tiene una masa atómica de 101.07. El 101 es el número premio 26 y 26 es dios. Además, el elemento ruthenium tiene como origen la palabra ruthenia, el nombre latino de Rusia. Ruthenia en numerología nos da 96 en English Ordinal, que es el número del yin-yang. En el símbolo del yin-yang pueden ver el número 9 y el número 6. Y en Caldian tenemos un número 29, lo cual es Yaldabaoth. Aquí tenemos a Andy, el niño que posee a los juguetes. Andy es un 44 en English Ordinal, que corresponde al elemento ruthenium. Su masa atómica es de 101.07. El 101 es el número premio 26 y 26 es dios. Este elemento viene de la palabra ruthenia, que nos da un 96 en English Ordinal, que es el yin y el yang, o sea, la dualidad. Y en Caldian es un 29, como Yadalbaoth. Andy es un 11. El símbolo del sodio parece un interruptor. El polo negativo y el positivo, o sea, la dualidad. El origen de este elemento viene de la palabra soda, que nos da 39 en English Ordinal, lo cual corresponde al elemento yitrium. Yitrium es 126 en English Ordinal, que es la masa atómica del yodo, que es el yod, o sea, dios. En Caldian, el 22 es el elemento titanio, que como ya lo hemos visto, nos lleva al tetragramatón, a Lucifer y a dios. Soda es un 15 en Caldian, lo cual corresponde al elemento fósforo, o sea, Lucifer, el que trae la luz, y la carta del diablo en el tarot. En esta foto puse Andy y Buzz y nos da 33 en Caldian, que es el número del elemento arsénico, cuya masa atómica es 74, igual que Lucifer en English Ordinal. Andy y Woody nos dan 126 en English Ordinal, que corresponde al elemento yodo, el yod, dios. En Caldian tenemos el 36 que corresponde al cripton. 3-6 dan 6-6-6. Cripton nos da un 29 en numerología, igual que Yaldabaos. Entonces, ¿a quién representa Andy? A Dios, a la dualidad, al yod, a Yaldabaos, al tetragramatón, a Lucifer y al diablo. ¿Será que todo esto sea lo mismo? Pues todos están contenidos en el mismo personaje de Andy, y él es el dueño de los juguetes animados. Hay grandes posibilidades que así sea el caso. Ya llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado y hayan podido sacar algunas deducciones. Desde el punto de vista de la decodificación, todo apuesta a que el yod, el tetragramatón, Yaldabaos, Lucifer y el ojo que todo lo ve y el diablo son diferentes nombres para el dios de esta matrix basada en la dualidad. Como estamos hechos a su semejanza, los juguetes también tienen números que hacen referencia a lo mismo. Andy puede representar al dios de la matrix y sus juguetes a nosotros. El elemento prometeo, sin embargo, me hace pensar que este dios hackeó la matrix, o sea, robó el fuego a la verdadera fuente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!